Culturas, pueblos y medio ambiente forman una relación inseparable que ha perdurado a lo largo del tiempo. Esto es el patrimonio biocultural. El cazaguate, árbol denominado en náhuatl como cazahuatl o micacuahuitl. También es conocido como palo blanco o palo flojo. Es un elemento típico del paisaje cultural de México, sobre todo en el bosque tropical caducifolio y matorral jerófilo, que posee amplias propiedades medicinales. Este árbol llega a medir de 5 a 9 metros de altura. Con ramas densas, su madera es blanca y pulida. Las hojas son alargadas. Presenta grupos de flores blancas que son muy vistosas. Los frutos son lisos y en forma de huevo, y solo cuando están secos, se abren. Las semillas están cubiertas con pelos blancos y, aunque germinan con rapidez, tardan algunos años en florecer. Una de las particularidades del árbol del cazaguate blanco es la base de su tallo. Crece un hongo que es comestible y ampliamente utilizado en la gastronomía morelense. El llamado hongo u orejita de cazaguate que pertenece al género pleurotus, y es considerado con amplias propiedades nutritivas. El cazaguate tiene amplias propiedades medicinales y, en general, se utiliza en forma tópica. Es decir, se aplica el producto de la cocción de su corteza o de la flor, hoja y tallo. También puede ser combinada con otras plantas. El cazaguate es un nombre muy común en la población agrícola y rural de México. Se le llama así un árbol que da una flor blanca, principalmente en la época de otoño, de invierno. Sin embargo, para nosotros los científicos, cazaguate implica tres especies diferentes o más en nuestro país. La más común entre la población es contra el piquete de alacrán y de víbora. La gente dice, si te llega a picar un animal ponzoñoso, toma las hojas, las flores, la corteza, hiervelas y toma la infusión. Es el único caso en que se recomienda hacer la infusión. Los otros usos de este árbol son cutáneos, para irritaciones, para heridas. Igual se hace la infusión, se lava. Como veíamos hace rato, de las hojas hay un látex. Este látex se puede aplicar sobre las heridas para favorecer la cicatrización y evitar que haya una infección. Son los usos más comunes de esta planta. Se han efectuado investigaciones farmacológicas que han comprobado varias propiedades del cazaguate, ya que algunos de sus compuestos generan un efecto potenciador de los antibióticos. Es un recurso medicinal variado. Puede usarse para aliviar diversos problemas de la piel, como el salpullido, la disipela y la caída del cabello. También en algunos casos para tratamientos de afectaciones del sistema nervioso, tales como el dolor, nervios e inflamación por golpes y reumas y en algunos tipos de parálisis. El cazaguate es una planta milenaria, parte fundamental del patrimonio biocultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!